Muy buenas a todos gente, soy un nuevo vídeo de Tomb Raider y si visteis el capítulo anterior que lo que acabo de terminar de grabar Nos quedamos por aquí después de haber visto la muerte de nuestro compañero, de nuestro amigo Y de encontrar un cuerno de bitácora en el cual hay ruinas en las que dice que se puede controlar el tiempo o algo así Así que supongo que habrá que investigar eso Y a ver, recordad que podéis pasaros por el canal Eso tiene pinta de que aquí hay peña, eh Eso tiene pinta de que aquí hay peña Podéis pasar por el canal que estoy subiendo vídeos de rap ¿Dónde es? Vale, por aquí Víos de rap ¿Esto qué es? Uh, tesoricho Tesoro GPS Vale, me gusta Víos de rap, o sea, vídeo de raciones Y más vídeos así de juegos, más retos con amigos y demás A ver Esto Hay que tirarlo Vale A ver Por aquí Vale, hay que ir para allá Pero antes Quiero coger esta comida A ver Más tesoro de mierda Uh, que bonito A ver Vale, por aquí El palo este ¡Loco! Ok Ahora subimos Vamos a subir rápido Tío, me mola mucho la mejora esta que hemos obtenido ahora La del gancho ascendente este Porque nos va a ayudar muchísimo Que más Nos acelera el tiempo de De juego O sea, avanzamos mucho más rápido en tema de Del juego Ay Por cierto Dan like Dan like Si queréis que Lara tiene que cambiarse ya de camiseta Por favor La tiene jodida La tiene muy jodida Tiene jodisima A ver Vale, la playa Vale, a ver Aquí hay algo Y lo voy a tirar Porque Porque sí Porque puedo Vamos Sub Que quiero ver Quiero ver que es, tío Vale, será Un tesoro Vale No, experiencia, perdón Vale A ver Me pica el puto ojo Joder Eh, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Buena pregunta A ver Mirá que va a ser por aquí al final, eh ¿Por dónde abrí? Ah, pues sí No me doy la cuerda No me doy la cuerda A ver Vamos para arriba Vale Ahí está la peña Hostia Vale Toma culo Vale Ahí está Reventadísimos Los dos Reventadísimos Si me gusta Lara Vale Vamos Aquí no hay nada que pueda hacer Ok Vale Los dos se han tirado Vale No han querido dejarme Toda la comida que tienen Ahí estamos Ala, 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 ala Por favor Que plano más épico Queda esto, eh Por favor Por favor Ay, Dios mío Vale Se guarda la partida Ok Ok Baja Lara Vale Vale Perfecto Ahí está la La gente Ahora es cuando preguntan por Alex Y yo no contestaré Porque estoy enfadada Estoy enfadada Cuando oímos Cuando oímos la explosión Pensamos Y Alex Aún estaba en el barco Parece que cualquiera que está contigo Muere tarde o temprano Entonces no te acerques mucho Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver Pero pueden aparecer en cualquier momento O sea, tío, es muy repelente Tengo que morir aquí No será mi hambre Estómago lleno Las penas son menos Por fin un poco de optimismo En cuanto Reyes repare la lancha Volveremos rápidamente a la civilización Y con una gran historia que contar Vaya historia Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Hímico Podemos sacar la lancha con Mareanda No No podemos No empieces con eso otra vez, Lara Lara no es la única que cree que estamos atrapados Puede que Matías esté loco Pero lo tenía muy claro Lo vi en su mirada Cree que la clave para salir de la isla Está en la resurrección de Hímico Dios Me parece una locura Pero este lugar es de locos Las tormentas no son normales Tenemos que aceptar eso Tienes razón Cuando la tormenta alcanzó al Endurance En ti Algo tenebroso Algo vivo Este lugar está maldito ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilagos Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas Tengo que averiguar qué han descubierto En cuanto estemos listos Nos iremos Aunque no hayas vuelto No pienso irme sin ti En serio Esa tía me tiene hasta la polla Hasta la puta polla En serio, eh Le meten un flechazo en el ojo, tío Es un normal A ver, hay que ir por ahí Ok Parece correcto Eh, ¿viene la tía esa estirada con nosotros? No Vale Vale, eh ¿Eso qué es? ¿Eso es un ascensor? Coño Eh Estaba escuchando a cerditos A ver A ver Súcala Donde pongo el ojo pongo la flecha Roca Ahí está Vale, vamos para allá No me pongo de polla Si al final No avanzo A ver Vamos Vamos Tío Bajas Hola Uh, uh Vale Vale Eh Eh Vale O sea Toca jalar Bien Perfecto Vamos Oh, buenísima Lara Por favor Coño Vamos Ahí está Ahí Ahí Vale Por aquí Perfecto Workshot A ver Vamos a apuntar Así un momento Vale A ver No veo Ahora Eh Vale Vamos Voy a quemar esto A ver Esto es mío Is my My Is my Vale Por aquí creo que no voy a poder hacer nada Me da a mí, eh Me da a mí que por aquí no tengo que hacer nada Así que a ver Subimos Coño, Lara Ahí estamos Vale Arriba Vale Ahí Eh Cuidado porque me da que hay gente por aquí, eh Me da Me da que hay gente A ver A verte Más cosas Que abrir Dios No para de abrir cosas En estos dos episodios No para de abrir cosas, tío A ver Eh Yo creo que Aquí ¿No? Vale Voy a tener que hacerlo ahí, coño Solo Para tener que Que hacer más cosas, tío Para perder más tiempo Las veces que tengo el gancho este, eh El gancho de Batman Succo Ahí está Vale Vamos, Lara Ahí está No, 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 no Te empezamos con los saltos chungos, eh Ya empezamos Ya empezamos Te empezamos Lara, por favor No vayáis a poniéndome nerviosos Please, eh Please Ponla, tío Ponme más atrás Ponme más atrás Lo fodo Ahí Vamos Sube Perdón Perdón, que me estaje un momento con el móvil A ver Por aquí no es Ni de coña Así que tiene que ser por aquí Me voy a cagar En tu puta madre, Lara Me voy a cagar en tu puta madre, Lara En serio En serio, eh Y no quiero estar con el otro episodio que estuve ahí media hora De vídeo Pon el puto salto Por favor, eh Por favor No me hagas el arma No me hagas el arma Yo sé jugar Ahí está Vale Muévete 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 Ahí está Ahora sí Ahora sí quieres Un turre de dios Eh, vale Nada Subir por aquí Salta Jump, bitch Vale Por aquí arriba Vale Vale Se me recuerda un poco al principio Cuando tuve que subir Hasta la punta de Lo del tema de la radio No sé si os acordáis Uno de los primeros episodios Qué guapo Es guapísimo Guapísimo En ese momento Vale Ahí Vale Vamos Llega Uy, 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 uy Que no llego Casi, casi, casi No llego Vamos Esa es Uy, casi, casi, casi No Uy Uy A ver Este juego Va un poco en contra de Lara, eh Un poco en contra de Lara Creo que quieren que se caiga Creo Los que Los creadores quieren que Que Lara Lara sufra Lara se caiga Lara Se da daño Lara muera Lara No tenga amigos Lara No se quiera Termina Termina suicidándose A ver Eh, vamos rápido Vamos Lara Está fuerte Ahí Esa es Tirando de espalda Muerte Ok Ahí Vale Restos Me parece raro Que vaya gente Por aquí Vale Tengo que hablar Y sale la gente Vale Tengo que hablar Y sale la gente Vale Vale Su normal Vale 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 Eh ¿De dónde me están disparando, tío? ¿De dónde me están disparando, tío? ¡Uy, va! ¡Joder puta! ¿Está bueno? Por favor ¿Qué os pasa en la cabeza? Putos locos Vale A ver Por aquí nada Munición Ok Vale Con cuidado, con cuidado, con cuidado Que no nos vean Vamos Salta Buenísimo A ver Ahí está Sube Eh Relajado Relajado Vamos 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 por culo Gilipollas Vete Vete A molestar A tu puta madre Su normal A ver Salta Vale Buenísimo Ahí me voy con cuidado Con esta parte Porque no quiero No quiero saltar Y caerme No quiero saltar Y caerme La verdad es que no tengo nada de gana Vamos Buenísimo Vale Vale Sube Ahí estamos Vale Aquí no tiene pinta de haber nada Centralmente No hay nada Vale Ahí A ver Ábrete Y ábrete Vale Uy Que casi se cae La verdad casi te caes Tome de leer Por favor Eh ¿Qué es esto tío? Porque yo Que miedo Ritual satánico La mamacita Que me parió Vale Vale Ya hemos entrado En la cueva Creo Creo Que tenía que haberme agarrado A la pared Creo Creo Tiene pinta Tiene pinta Pero bueno Muero y revivo aquí Bien Gracias Me habéis agarrado en la bajada Ahí Eh Por aquí Vale Ahí estamos Oye No, no, no No, 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 no Coño Bueno, da, da Da, da, da De igual A ver No, sal 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 A ver Ahí No puedo entrar Bien Eh, o sea He salido para nada Pero bueno Olvidaos Como si no voy a pasar nada Vale A ver Esta puerta puedo abrirla Vale Ahí está Toma por culo No, no, no No, no No, no No, no No, no Toma 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 Tío Se ha bogeado Se había bogeado Se había bogeado Tío Venga ya Hombre Que es falso Yo lo flipo Tío En serio Ah, la yugular Inútil Vale, a ver Ahora aquí Vamos Pinche Más nada Coño Sube Joder Susto Muere Ahora sí Ahora sí muere Coño Nadie me parió A ver Eh Comida Libro Me la sude Me la sude fuerte A ver Uh Que coño Que tienen la cara Tío Joder Uy Uy A ver Tío Que coño Les pasa en la cara Por favor Vale Eh Botón Vale Se aguarda la partida Si No, no, no Todavía no quiero No quiero bajar Dame Dos segundos Uno No Un momento Aquí 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 Eso Yo sabía Yo sabía Vale, vale, vale O sea Aquí ni nada más No, no Vale Venga Va Coño Baja ahí A ver Esto Esta mierda No Dile ¿En serio? A ver Gira Coño Ahí está No Si A ver Supongo Que está Por aquí Porque es el único camino Que veía A ver En serio Me da mal rollo Esta Esta escena Esta parte Me está dando Un mal rollo Pero que No os imagináis Voy a darle a subir Aquí A ver Ahí Vale Lleno Vale Este es el último piso En el que puedo subir No puedo subir más Vale Debo Debo forzar Las otras partes Para soltarlas Ah Coño Joder En serio Dios No lo sabía Tío Hago la puta Estoy en serio No puedo No puedo con esto A ver Baja Ahora se queda Supongo Se quedará Atajado Por ahí Supongo No Ah vale Aquí 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 Ok 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 Vale Ok Ahora la pregunta es ¿Cómo voy al de arriba? ¿Cómo voy al de arriba? Eh Escaleras Vale Eh Guantazo Ah Por aquí No Por aquí Ahí está Ah Vale 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale Vamos a subir Para llamar al accesor Y habrá que bajar Lo yo A ver Llama Llama Coño Lara Llama Lara Llama Cojones Vale Vale a ver Vale a ver Ahora No por aquí 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 Ok Vamos Sube Vale Tenemos Tenemos dos Tenemos Este Y el de allá Y el de allá El problema Es que no sé Vamos a moer ¿Cómo ir? Vale Vale Por aquí No quepo Vale A ver No 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 Voy a ndallar Ah vale Subiendo 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 Supongo Vamos Nada Te digo Joder No vayas tan lento Joder Por Dios. Hostia. Vale, vale. En serio, ¿cómo coño entro por ahí, tío? O sea, ¿cómo entro a esta parte? A ver. Por favor. A ver, me cago en la puta. Vale, tengo que subir. O sea, hacer que baje aquí en nivel 3. Vale. Vale. Ahora cuando baje, le doy al 4. Y tengo que saltar. Vale, 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 vale. Vale, ahí. Tengo que ir rápido, ¿eh? Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Buenísima, Lara. ¡Vamooos! Ahí está. Dale. Puse eso. Ok. ¿Choco? Vale, 3 piezas encontradas. De la escopeta. Ahí está. Vale. Toma por culo. ¡Choco! ¿Crees? ¿Crees? Tensión, ¿eh? Tensión en este capítulo, tío. Mucha tensión. Es lo que noto yo por aquí. En mi botín. Mmm. Vale. ¿Hay alguien ahí? ¿No? 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 Aquí no hay nadie. Vamos, Lara. Chaka. A ver, vale. La puerta da para esto. Tío, ¿en serio? ¿Estaba de música así de tensión? No, por favor. La puerta da para la vuelta. Vale. ¿Narices? ¡Mierda! Vale, muerti... Vale, vale, vale. No pasa nada. Me doy un poquito... Un montillo, pero nada. Nada serio. Vale, a ver Estoy tenso, tío Estoy tenso porque Aquí parece que se viene algo Medio de miedo extraño, tío Y no me mola, no me mola nada Carroñero Vale, vamos Coño, susto Vale Vale, es Tiene pinta de ser, de esta parte Ser un poco jodida, eh Así que en cuanto se quiera, se guarda la partida Porque ya llevo bastante rato, dejo un episodio ¿Qué coño? Interferencias, interferencias Estas figuras Los guerreros Estaban en la tumba de Gimico La protegían Este eres tú Eras una especie de general Te hiciste el harakiri Suiciarse, vamos Exacto, ¿por qué? No Estás loquísima, tía Eh, está partida, tío Es preciosa Todavía corta Sí Secretito Vale He fallado a mi reina El ritual estaba corrompido La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla Y se ha suicidado Ahora la primera y última reina vive media vida Un alma en un cuerpo en descomposición Su furia se convirtió en tormenta Y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra Vale Mi guardia de la tormenta la protegerá Yo ya no puedo Hostias El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición Eso provoca las tormentas Hostias ¿Y el guerrero suyo? Para detener las tormentas Hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual ¿Cómo voy a convencer a los demás? A ver Eh Bueno Sí, corre, corre ¡Uy! Coño No No Vale, buenísimo Vale, bien No Toma Toma No, no, no Loquísimo, loquísimo, loquísimo Loquísimo, loquísimo Loquísimo Venga ya, tío Pero si te das la cabeza Cúrate, nada Cúrate, nada Cúrate, nada Cúrate 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 ya Cúrate Vale Vale Hostias Vale Vale Venga ya, hombre Coño Coño, si te estoy dando, joder 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 Aún Puta madre Joder Lara Por favor Cúrate Vale Lara Lara, por favor Cúrate Cúrate Cúrate, Lara Cúrate Cúrate Vale, no hay nadie más Vale, bien, 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 bien Yo dije que iba a dejar la partida, tío Y al final no Me cago en la puta Ahí Ahí A ver Eh Salida No sé Por aquí, supongo Eh Vamos Hostia, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Lara, puedes ir un poco más rápido, ¿sabes? Puedes ir un poquito más rápido Si puedes Vale Vale, vamos Vale, esa es la salida Bueno, para lo que escucho Hostia Ahí está Vale Vamos Vamos Ojo, tío Que poco salta, coño Ahí está Tensión, eh Tensión Uff Dios mío Pues pensaba que brilló eso La roca esa Pensaba que era algo Lara ¿Dónde coño estás? No, ¿qué está pasando? Nos atacan Necesitamos ayuda Mierda Corre, 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 corre Vamos Sanbea Toma Inútil Vale, 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 vale Vale, vale, vale Que me estoy poniendo nervioso, coño Sube Vamos Por aquí arriba Hostia Vale, llegamos Casi a tiempo para salvarles, eh Hostia ¿Qué te ha pasado? Reyes Estás herida Ah, bueno, que te ha pasado Claro, estaba peleando ahora Sube Y lo demás Vale ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam Mientras nos atacaban ¿Qué dice? La ha llevado otra vez con Matías Dios, es que Es que Es que el tío es Es que el tío ese Sabía que era malo Tío Debemos pedir ayuda Eso ya lo habrán pensado ellos No No Has visto las tormentas Atacan a cualquier cosa que se acerque Aquí había científicos durante la guerra Que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio No sé todas las respuestas Pero el secuestro de Sam está relacionado con eso Si nos vamos sin intentar comprender el motivo moriremos todos Sí Igual que los pilotos Exacto Igual que Rod Exacto No hace puto caso a la tía esta Pase lo que pase aquí Lara merece saberlo No podemos volver a su fortaleza Sería un suicidio No la llevarán ahí La llevarán a la cámara ritual Podemos acercarnos a través de esta cara Mira Sé las ganas que tienes de ver a tu hija Créeme, no sé Pero esto no ha terminado todavía Es que si no nos puedes salir Te pido que me creas Te pido que confíes en mí Está bien Vamos a llevar esto al agua Vale, coño Joder, por fin hace caso La madre que me parió, coño Vale, pues nada Si se guarda Ahí está guardado Vale, pues lo dejo aquí Vale Pues nada, lo dejo aquí Espero que os haya visto Que os haya divertido Y hasta ahí darle un buen like Comenta lo que usted le gana Si queréis me resorciar El ejército de Juego En la descripción Y a mi canal de YouTube Pero perdón, ninguno De los vídeos Un abrazo Y hasta la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!